Yelios, tu canal latino de expresión Pero, ¿cómo inicia realmente Michelle en la música? ¿Cuáles fueron los inicios desde que toma la guitarra por primera vez o por ahí? Cuéntanos un poquito de eso. Ok, mira, yo asistí a una iglesia a la cual me llamaba mucho la atención el grupo y yo miraba cómo se desvivía por cantar y tocar. Te digo, nunca he tomado clases de nada, absolutamente. Muy mal, muy mal de mi parte porque es como todo. Si te gusta, pues tienes que ir a clases y todo eso. Pero, todo empezó por un gusto viendo a un grupo a la iglesia tocar y cantar. Entonces, de ahí dije, ok, me gusta, me apasiona y creo que realmente me atrae. Y de ahí empezó y fue como que, ok, hagámoslo. ¿La guitarra fue lo primero que tomaste? Sí, la guitarra fue lo primero. ¿Tocas algún otro instrumento? Pues a media, ¿sabes? El teclado lo toco, lo básico y nada más. Pero la guitarra también no es como la toque súper bien, pero realmente es con lo que aprendí en la música. Oye, cuéntanos si escribes o solamente... Sí, 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 escribo. De hecho, tengo una canción que apenas estoy haciendo que me gusta mucho. Que pues igual en todo tiempo le dedico algo a la música, pero las letras no es tanto lo mío, pero sí tengo canciones mías. Ok. Y cuéntanos, ¿cuál es tu parte entonces favorita de esto? Si eres músico, si eres cantante, si también escribes, ¿cuál es la parte favorita de la música para ti? Fíjate que anteriormente yo tengo un tío del cual aprecio mucho y me ha apoyado muchísimo en la música. He cantado mariachi en mi tiempo, lo hacía como trabajo y creo que ahí descubrí que lo que más me gusta es el poder llegar a las personas. Realmente el cantar y transmitir lo que yo siento mediante la música es lo que más te llena, ver que la gente te aplauda, que te diga, ay, qué bien lo haces. Habrá personas que digan que no, pero habrá personas que digan que sí, que creo yo es la mayoría. Mariachi, mira, tú nos comentabas algo sobre un artista por ahí hablando de música del canal. Ah, pues de Luis Miguel, por ahí un pajarito me comentó que eres muy muy fan de Luis Miguel y pues ya entrando a este tema, o sea, ¿cuáles son tus influencias? ¿Quiénes son las personas que te inspiran a hacer esto que es tu pasión? Ok, en principal es mi familia, a mi mamá le gusta mucho lo que hago, entonces pues vaya, tengo que hacerlo y más porque sé que muchas personas de mi zona, pues también les gusta. Mi inspiración completamente no es Luis Miguel, te podría decir que es Leonel García, un cantante, yo sé que muchos lo conocen de Sin Bandera, un grupazo. Luis Miguel tal vez no tanto porque no crecí como con la música, él es del 88 al 96, su mayor éxito, ¿sabes? Igual me encanta Luis Miguel, es una inspiración muy grande, pero mi mayor inspiración se llama Leonel García. ¿Y con qué artista te gustaría hacer una colaboración? Ya entrando en nombres, o sea, en internacional, nacional, local. Yo creo que Luis Fonsi o David Bisbal sería increíble hacerlo. Fíjate, y hay una canción donde colabora Luis Fonsi y David Bisbal en aquel entonces, por otros dos artistas por ahí. Exitazo. Entonces, ¿va por ahí tu línea entonces de Leonel García? Sí, de Noel, de David Bisbal. Igual yo sé, siempre platico esto, ¿no? A mí me preguntan, oye, ¿tú sabes cantar? Pues la verdad no sé decirte, sé cantar. Sé que si tú eres bueno en algo, hay millones y miles de personas que lo hacen mejor que tú, pero pues ya está en ti, realmente tu estilo, tu esencia es lo que te hace diferente a los demás. Vemos que estás más como entrar en esta onda romanticona y todo eso, pero ¿sí te animarías ya después a meterte así como en el reggaetón o en otro estilo que ahorita pues está muy de moda? Pues te puedo decir, déjame empezar, ¿no? Déjame volver a hacerlo, pero sí, me gusta mucho la música. Yo creo que el músico no se atora en cualquier género, ¿no? Simplemente busca más y más. Siento que sí lo haría, ¿no? Precisamente hablando sobre esto de la música de reggaetón, la música urbana, ¿qué nos puedes decir acerca de la escena actualmente? Aquí en Tijuana, por ejemplo, sabemos que hay músicos desde el regional mexicano, desde reggaetoneros, DJs, rock. ¿Qué opinas de la escena y de los chavos que están haciendo música en Tijuana? Gracias a Dios, conozco a muchas personas, muchos músicos muy, muy buenos. Te digo, yo empecé como mi carrera musical o realmente de dejar de hacer un juego a hacerlo un poco más serio. Me dio la tarea de conocer muchas, muchas personas muy talentosas. Entonces, hay mucha música muy buena aquí en Tijuana, muchísima. Muchos músicos excelentes. Y es muy bueno. Yo conocí un grupo que actualmente en México la está rompiendo mucho. Es poco a poco y el grupo se llama Lyle. De hecho, nosotros le abrimos a Lyle. La primera vez que toqué en vivo fue abriéndole a un grupo que ahorita que actualmente le está yendo muy, muy bien. Oye, Michelle, ¿qué te parece? Vamos a empezar con todo. Sé que llevamos un poquito de programa, pero la verdad ya quiero escucharte y supongo que el público también quiere por aquí al lado saber más de ti musicalmente hablando. ¿Qué te parece si nos cantas algo? ¿Qué nos puedes cantar ahorita? Claro, te puedo cantar un pedacito de la canción que estoy componiendo. Se llama Quédate. Espero les guste y ahí la disfruten. Algo me dice Que no quieres estar En el mismo lugar Donde me encuentro yo Te noto distante Ya no eres como antes Te miro y sonríes Pero no hay felicidad Y si es amor O algo no está bien Dímelo No te quiero perder Quédate aquí Te necesito ahora Quiero sentir tus labios con los míos Besarte por horas Quédate aquí No puedo vivir Imaginando que hoy No piensas en mí Por favor Quédate aquí Y quédate aquí Y quédate aquí Gracias, gracias Un poco nervioso, sí, claro Pero apenas estoy componiendo Entonces como que más o menos me fallo un poco En la letra Quiero... Digamos que las composiciones las hago por experiencia Y bueno, salió por una Precisamente eso te iba a comentar No quiero meterme como en chismes Ahora sí que en los programas de revista Del amor y todo eso Pero cuéntanos un poquito de la canción Y... Tú sabes que los hombres... Muy profunda Tú sabes que los hombres sufrimos muchísimo, ¿no? Claro, claro Creo que somos los que más sufrimos en este mundo Y no me voy a dejar mentir No, pues ahora resulta, ¿no? Que los hombres son los sufridos La producción está diciendo que no es cierto No, sí, sí, sí Lo es, lo es No, no es cierto La canción es una... Es algo que me pasó Eh... O que pasa seguido Yo sé que nada más a mí Incluso a mujeres también Eh... De que nos aferramos a una persona Que queremos mucho, ¿no? Y que queremos que se quede Que no se vaya Y a quien nos duele pensar Que se va a ir De eso me inspiré Y ya no voy a decir más Porque le van a decir con quién Y no hasta ahí Exclusiva, exclusiva No voy a decir nombres, pero... No va a decir nombres, pero... Ah, no es cierto, no, no No, claro Es una gran canción Gracias Y ya la tenemos por ahí Grabada en algún video ¿O qué? Estoy trabajando Yo trabajo con un amigo Que se llama Jonathan Santos Y perdón por la promoción Jonathan Santos Un buen amigo Es mi compañero, vaya Él es un productor muy bueno Tiene un estudio de grabación Y con él estoy trabajando Esta canción Y pues a darle un poco Y paso a paso Y paso a paso más que nada Ok, muy bien, perfecto Y realmente ahora sí Es como, vaya Michelle Tú puedes hacer adelante Lo que tú ocupes No tengo responsabilidades de nada Ok, tengo que trabajar Vaya Este... Pero la música es lo que más me importa ahorita Y sí me miro Sí me miro tocando más escenarios Gracias a Dios Estaba en televisión En radio Estaba en el SACUD O sea En el tiempo que estuve tocando Y cantando Y bueno, más bien en la música Completamente Pues eran muy importantes Los escenarios, ¿no? Gracias a Dios Me tocó estar en muchos escenarios Y compartiendo con mucha gente muy exitosa Entonces lo que sigue es Lo que ya viví Repetirlo Es como te comento Regresé Estoy regresando Entonces Pues más que nada Sí, poco a poco Ya caminé Ya recorrí un buen tramo En la música Durante dos años O un año Me acuerdo yo Entonces ya más o menos Lo que tengo que hacer Es... Básicamente es empezar desde abajo ¿Sabes? Tengo muchas personas Que me apoyan Es algo como muy grandioso Para mí Y pues bueno Si me preguntas En un año exactamente Pues espero que ya Tenga unas reproducciones Más más grandes En mi canal Y todo eso Y es un honor Así que se complementa Todo esto que tú comentas Ya haber trabajado en escenarios Ya haber trabajado en radio Ya haber estado en ciertas Partes de esto De la comunicación Sí, sí Creo que ya es Una baraja de oportunidades Muy alta Y creo que de ahí Se puede trabajar Y más tú que Se ve que eres apasionado Y que te gusta Eso que haces Claro que sí De hecho comunicación No, no, no No, dime, dime No, lo aparte pues Estás joven Y pues obviamente Pues tienes mucho camino Por recorrer Y pues esperamos que Bueno, no esperamos Te va a ir bien Esperemos que sí Ahora sí que esperamos Porque si es algo muy difícil Te comentaba Pero claro La comunicación y constancia Yo creo que todo es posible Todo es posible Oye Hace unos meses Sí, sí Salió una serie Sí, sí Y ahorita que comentaba Que posiblemente Luis Miguel era de tus favoritos Sí, sí Hay que decir que ese tema Lo estamos tomando Porque está dando De qué hablar esta serie Sí, es la moda Es la moda Como dicen por ahí Pero tú Comenzamos con una canción De Luis Miguel Precisamente en el programa Culparo, ¿no? Culparo, ¿no? Esta canción ¿Cómo nace? ¿Fue de tus favoritas De Luis Miguel O cómo nace Quererla hacer? La canción Sí es de mis favoritas De Luis Miguel Es una canción Que como dicen Está caliente El tema de Luis Miguel Entonces dije Ah, va Vamos a intentarlo Para ser sinceros Nunca imaginé la respuesta Que tuve en Facebook Porque fue la plataforma Principal en la que lo subí Y dije Wow, creo que todavía hay gente Que le gusta lo que hago Entonces fue cuando dije Ok, tengo que hacerlo realmente La canción Culparo no es una canción Luis Miguel Como te comentaba hace rato Que estábamos platicando Es un cantante De un rango vocal Muy, muy alto Y Muy difícil De cantar sus canciones Entonces Pues sí fue algo Un sacrificio muy largo Hace Este Hace unos Unos Unas semanas Unos Miré Una foto Que decía Acerca de Que si mi mamá Hubiera sido Ah, ok, sí Quiero ver la serie Para ver si es cierto Que mi mamá Es la Yo esperé Yo esperé que sí Y también decían Que quién iba a ser Tu papá Si fuera el crush De tu mamá En mi caso Sería Manuel Cantón Osolid No sé No sé si Luis Miguel Sería El de mi mamá En mi caso sería Valentín Lizalde Así que pues Oye, vamos a continuar Con Michelle Pero qué te parece Si vamos a unos Anuncios comerciales En lo que Y regresamos con algo Muy interesante Así que quédense Muchísimas gracias Está Michelle Cervantes Aquí en What the show Hola, mi nombre es Laura Caro Y yo soy Jellix ¿Quieres refrescarte De una manera deliciosa? En Raspados Honey Bee Zona Río Te ofrecemos Una gran variedad De raspados de leche De agua Y mixos Además La mejor calidad El mejor servicio Y sobre todo El mejor sabor Ven y mira Tu familia y amigos Estamos ubicados En calle Antonio Casa 1920 Zona Río Raspados Honey Bee Estamos en casa Hola, qué tal Mi nombre es Arjuna García Baruc Y soy un viajero aventureo De tiempo completo Buscando nuevas experiencias Por vivir Pueden seguirme En mis redes sociales Como Arjuna Aventuras Y yo soy Jellix Ya estamos de regreso chicos Y ahora si les tenemos Algo muy interesante La mejor de la semana Sí, claro que sí Tenemos información Para que también La comentes un poquito Con nosotros Qué te parece Esta semana salió En las noticias O en YouTube también La Ahora sí que A todos nos tomamos Por sorpresa Que Weather Tomorrow Vaya a cerrar su canal Para muchos Pues no les gusta Su contenido quizás No sé Qué opinas tú Del señor Weather Tomorrow Pues te puedo decir Que crecí con él Todavía de YouTube Crecí con él Entonces sí Saca de onda Hace 11 años Precisamente él comenzaba A ser uno de los pioneros En cuanto al contenido Que se maneja en YouTube Él como comento Días anteriores Ya cerró su cuenta Ya dejó de subir Díos a su cuenta Principal de De esta plataforma Donde Weather Tomorrow Ahora sí que Da fin a este ciclo Y comienza con otro Otro canal Y otro Ahora sí que Otro ciclo más En su carrera Ya lo vimos de futbolista Ya lo vimos de actor Ya lo vimos de Haciendo estos videos En YouTube Pero creo que esto Nace También a raíz de De no sé A lo mejor falta de Hacer un refresh A su carrera A todo lo que está pasando Porque no es el único YouTuber Que está haciendo esto O que hizo esto También tenemos Al señor Pepe Problemas Que es uno de los De los que Llamó mucho la atención En el 2016 Por lo que hizo Con No me revientes Crew Un crew que tenía En YouTube Dio el pasado diciembre Fin a su carrera En YouTube Se dedica ya solamente A la música A lo que Le apasiona Y lo que le apasionaba Al principio de su carrera También El español Rubén Rangel Me parece que es el nombre Que mejor conocido Como Este ¿Cómo se llama así? Que tenemos en memoria Ahorita Rubius Rubius Exactamente El Rubius El Rubius Es uno que también Había anunciado Que en diciembre Iba a regresar Con sus videos Porque ha estado Haciendo pequeñas pausas Esto entonces Quiere decir Que es una Una oleada De Falta de ideas Quizás De algunos YouTubers Pero Hay Cantidad enorme De YouTubers Que están haciendo Más contenido Y que están ahorita Pues dando de qué hablar Tan solo Lo vemos aquí A nivel local Con todos estos Que están saliendo Que por ahí Videos virales Que están haciendo Una plataforma Ya muy conocida Pero Amiga Nos tienes otra información Acerca de una película Que salió El día de ayer ¿O cuándo fue? No ¿Te equivocas Orlando? Se ve que no eres fan No Te estaba diciendo Bueno pues Con noticias un poco más agradables El día de hoy Por fin Después de 14 largos años De espera Se estrenó por fin Los Increíbles 2 Déjenme decirles Que pues de verdad Personalmente Estoy muy emocionada Por esto Debido a que Pues la primer película Se estrenó en 2004 Fue ganadora Dos premios a la academia Y pues Esta película Realmente Ha sido De las más esperadas Del año Y pues realmente Esperemos que le vaya También como A la primer película ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta Disney? ¿Pixar? Sí me gusta ¿Qué opinas? Me gusta mucho Y fíjate que Ayer iba a verla Pero está súper llena Dije maldita Entonces espero que ya Este fin de semana Pueda verla Así como dices 14 años Suenan muchos ¿No? Pero sí Espero que también Sea muy buena Como la primera Ya uno se siente viejo Yo no lo voy a ver Yo no lo voy a ver Porque una de mis dudas Favoritas Con la que crecí No va a estar Y ya no puede hacerla Memo Ponte Esa es la voz de Dash Y también es la voz de Nemo Que hace unos días Subí un video Acerca de esto Así con las personas Que doblan Ahora sí que Esta gran cinta Con suelo dual Así es Aparte introdujo Al nuevo niño Que va a hacer la voz De Dash Porque como ya lo comentó Mi compañero Orlando Pues no No puede hacerla Ya que su voz Así es Las personas Obviamente Obviamente crecen las personas Y crece Ahora sí que Su rango vocal Cambia Es por eso que Que este Memo Ponte Ya no puede hacer Este personaje Pero ahora Se introdujo Un nuevo niño Para hacer la voz Del pequeño Corredor Más famoso de Disney Esperemos que ahora sí Que sea una sorpresa Igual que con el niño de Coco Exactamente Súper talentazo Exactamente Oye Y pasando a temas Pamboleros No sé si te gusta A ti el fútbol Me encanta el fútbol A ti que tal Que te puedo decir Comenzó el mundial De Rusia 2018 Y este Pues está dando de que hablar Ya el mundial Por esta goleada Que hizo Rusia Arabia Saudita Para muchos Era un equipo Puesto para que Ahora sí que se luciera El anfitrión Pero El día de hoy Se dieron tres encuentros Entre los que destaca Obviamente el Portugal España Donde vimos La furia roja Empezar su participación Empatando Contra Portugal Y contra un Cristiano Ronaldo Que hizo Ahora sí que De todo Para que su equipo No perdiera Y empatara al final Con un golazo Que se aventó ¿Qué opinas de esto? ¿Lo viste el partido? Claro, claro Se dividió mi corazón Porque yo lo vi al Madrid Entonces había muchos jugadores De Madrid Contra Cristiano Ronaldo Como que no No puede ser posible Pero realmente Yo iba más por Portugal Por ahí Nacho Un lateral de Real Madrid Metió un golazo también En el tercer gol De España Pero ¿Qué te parece Si vamos a lo que más Nos importa a nosotros Los mexicanos Que es nuestra selección? Yo sé Que tú estás un poquito afectada Porque el señor Rolfo Pizarro No fue al mundial Súper afectada O sea Y luego aparte Que pues Ahora sí que Se fue al Monterrey Abandonó a mis queridos Chivas de Guadalajara Entonces pues ¿Eres chivista también? Sí, obviamente Obviamente Todos somos chivistas El día de hoy Hashtag todos somos chivistas Claro que sí Sí, Rolfo Pizarro No asistió a este mundial Por cuestiones de que El técnico no lo quiso Simplemente Un gran papel que estaba Haciendo en las chivas Y en la selección Pues el mismo talento Ahí estaba Entre los que sí fueron Por ejemplo Están sus amigos Irving Lozano O el señor Eric Gutiérrez Que eran de cepa Desde que estaban en Pachuca Eran compañeros Y ahora no pudo ir al mundial Algo que pasó con el señor Jonathan Dos Santos En el mundial pasado Que también los que pidieron De esta selección Nos comentaban por ahí Que había saludos Para unas personas Muchísimas gracias Por estar conectados Saludos a Saray Córdoba Ana Karen Carlos Muchas gracias por vernos Un saludo y un beso De verdad Así es Toda la gente que se está conectando Por ahí en redes sociales Muchísimas gracias A través de Geliox Estamos con Michelle Cervantes Y él nos está Acompañando en este Programa inicial De Geliox De What a Show What a Show Que es una Es un proyecto Una palabra Y que salió medio rara Es un proyecto Que inició De la mente De mi compañera Y que poco a poco Lo hemos ido trabajando Para que ustedes Puedan disfrutar A lo largo de estas semanas Y de lo que Esperemos que dure el programa Pues Ya sea No sé si ustedes Quieren que de repente Salgamos a la calle Hagamos bromas Tenéramos más invitados Todo eso Ustedes por favor Coméntenlo ahí En las redes sociales Para que nosotros Podramos llevarles a ustedes Lo que a ustedes Más les gusta ¿Qué te parece? También está por ahí Yalvani Rosas Está Luz Cordero Nani Espinosa Mención especial Para Luz Cordero Disculpenme Es mi madre Está por ahí Está por ahí Conectada Saludos Ok Vamos a pasar ¿Qué les parece A otra canción? Como gusten ¿Qué nos puedes tocar? A ver Hay una canción Que es de mis favoritas Este Es un cover Eh No sé si por ustedes Ahí escuchan Ananitos Verdes Claro Claro Ah bueno Es una canción De Ananitos Verdes Y nos aventamos Un fragmento ¿Qué les parece? Muy bien Perfecto Bueno Dice sí Pensaba en los buenos momentos Que tuve Junto a ti Y cada mañana despierto Pero tú no estás aquí Quisiera saber si al menos Tú me extrañas así Parece que la nostalgia Se ha apoderado de mí Me dicen que solo de ti Yo recuerdo lo bueno Lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Pudimos hacer tantas cosas Pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Pero no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Me dicen que solo de ti Me dicen que solo de ti Me dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno Lo bueno Pero francamente no creo que haya algo mal en ti Quisiera volver en el tiempo Tan solo un instante Y mirarte Quisiera volver en el tiempo El tiempo en que fui feliz Ahí quedó Ahí quedó Gracias, gracias 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 Gran cover Sí, de mis canciones favoritas en toda la vida Mi mamá lo sabe Así que mamá Si lo estás viendo Sabes que es verdad ¿Qué les parece si pasamos a la dinámica Que te había comentado al principio del programa? Híjole Con que no me pongan a bailar Uy pues Híjole Acá me te digo que pues la dinámica Era que bailaras Malísimo para bailar Y para cantar y para bailar imagínate Vamos a ver si tenemos preparado ya la dinámica Las imágenes Vamos a ver Vamos a hacer esto Lo que va a pasar es que estamos mostrando las imágenes en el monitor Ok ¿Qué te parece si nos dices una palabra? Lo primero que se te venga a la mente Y después platicamos un poquito la imagen y pasamos a la siguiente imagen Ah, perfecto Me parece muy bien Vamos a ver por ahí que tenemos Ay, caray Ay, Dios mío Ok, una palabra Perfecto Perfecto A ver, vamos a pasar a la siguiente imagen El Auditorio Nacional, ¿qué te parece? Meta Meta ¿Una pareja? ¿Amor? Amor, claro Sí, sí Tristeza No, no, perfecto No, amor, sí, amor, claro Tijuana La tierra que me está criando Magnífico Cristiano Ronaldo por ahí apareció Sí puede ser grosería, no, ¿verdad? No podemos decir grosería O sea, no es tan grosería, pero es como maldito Así, malo Esa fue la última me parece que está por ahí Vamos a pasar a la primera que hemos visto Y vamos a hablar sobre Luis Miguel Luis Miguel Era la primera Nos ha dicho perfecto ¿Por qué perfecto? Bueno, es como cualquier fan, ¿sabes? Si te le preguntas a una niña, a una fan de ellos te invierte Es decir, perfecto Y no, tal vez, no, tal vez por el físico, vaya Pero su voz para mí es increíble Su manera de expresarse con la gente Sí, por ahí me comenta mi mamá Porque, como te digo No crecí con sus canciones Cuando era su momento Que era medio creído Pero lo merece, vaya Él sí puede hacerlo Entonces, para mí Es una persona que Con su música y con su voz Una voz perfecta para mí Entonces, por eso No porque sea tan fan Pero sí, su voz es perfecta para mí La segunda imagen por ahí que teníamos Era el Auditorio Nacional ¿Qué te... Y nos dijiste Meta Meta Lo que pasa es que Tú ves una escena y dices Wow, si yo estoy a ver tantas personas Aplodiéndote Sería como algo maravilloso, ¿no? Ya he estado en eventos muy grandes Y es una experiencia increíble Entonces, imagínate ahí, ¿no? Es una meta de cualquier músico Cualquier persona que canta o toque algún instrumento Así es Y no cualquiera llena el... No cualquiera Exacto Ahora la pareja Nos decías ahí ¿Qué nos puedes decir del amor? Es lo más importante que existe en esta vida Para mí el amor Tanto sea una relación o familiar El amor es... Wow Para mí es la palabra más grande que puede existir Muy interesante lo que mencionas Dices que el amor, pues, ahora sí que no es solamente de pareja Sino también de familia, de amigos Y es algo que no muchas personas relacionan, ¿no? Relacionan simplemente el amor con la pareja Con la realidad O sea, pues, hay muchas cosas Que puedes amar Ajá, que puedes amar, exacto O sea, pues, no sé, la música Tu cama Tus amigos de su familia Tu cama Tu cama, claro Cristiano Ronaldo O a Luis Miguel Luis Miguel Así es A ver, la siguiente imagen por ahí que teníamos era Tijuana Dijiste... La tierra que me está criando ¿Eres originario de otra...? Soy nacido en Jalisco, Guadalajara Ah, mira, paisano Ah, sí, muy bien Pero toda mi vida me han criado aquí ¿De qué parte eres? Soy de Mito, Jalisco, Guadalajara Guadalajara Sí, sí Fíjate Pues, es una ciudad que llena... Que da la oportunidad a mucha gente Y creo que es bueno que la llames Ahora sí que la ciudad que te está viendo Sí, que me está criando Que me cambió los pañales incluso Y que creo que te va a seguir dando Dando mucho Y esperamos que estés aquí En un momento después Cuando siga dándote la ciudad Y sigas mostrando tu talento Sea fructífero, ¿verdad? Ojalá Gracias, Tijuana La siguiente imagen por ahí que estamos Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Eh, un jugadorazo Dije... Creo que dije... Guapísimo, ¿no? No, no es cierto ¿Juegas fútbol? Juego a fútbol Soy un poco malo De hecho, soy portero Pero sí me gusta mucho el fútbol Y Cristiano Ronaldo, pues, me imagino que Como te digo, para muchos niños Ha de ser una inspiración muy grande Yo iba a decir Se va a jugar con él Pero mira Si te anota los goles Él va a ser más difícil Me dejo Ok, vamos a pasar a la siguiente imagen Que era, me parece Luisito Rey Hablando de la jamada Claro que sí Hay que decir que un actorazo El señor Ah, sí, sí, sí Que lo vimos en Cantinflas ¿Sí viste esa película? Oh, creo que sí Pero no se me viene a la mente Sobre que me dices Igual, este... Si no lo has visto Yo les recomiendo Que miren Cantinflas Ahí vemos el... Está en Netflix, ¿no? Sí, claro Claro Está Está dando Pues muestra otra vez De su talento El señor Oscar Jainada Este español Que vino a México A revolucionar con Cantinflas Y ahora está Como el padre de Luis Miguel ¿Qué te parece si Saludamos a la gente? Por ahí tenemos unos saludos Claro ¿Qué te parece si tú Comienzas? Ah, saludos para Jaciel Rodríguez Jocelyn Rodríguez Para Samantha Bermúdez Jaciel Rodríguez Fíjate que Lo íbamos a invitar ahora Lo invitamos para que Para que viniera Y no quiere venir No quiere venir Siento que nos está evadiendo Pero pues Muy mal, Jaciel Sí, muchísimas gracias A la gente que está por ahí Conectándose Que está comentando Muchísimas gracias ¿Cómo andamos de tiempo Producción para ver si Tenemos aquí Un poquito más de tiempo Vamos a seguir platicando Pero vamos a un corte primero Para Para Preparar la siguiente La siguiente y última etapa De este primer programa De What the Show Vamos a cortes ¿Qué te parece? Perfecto ¿Hambre? ¿Y aún no sabes qué preparar? En Cueritos Hacienda Santa Julia Podrás encontrar la mejor calidad En productos 100% De Baja California Que te garantiza Una cocina económica Nuestros Cueritos Pueden reemplazar Pescado y carne Que son mucho más caros Así que puedes prepararlo Como tú quieras Tostadas Cocteles Botanas Con frutas Serviche Fritura Y mucho más Contamos con 10 diferentes presentaciones Las cuales se acomodan fácilmente A toda la cena Compra nuestros productos En Dulce y El Florida Cueritos Hacienda Santa Julia Producto de calidad Música 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 Ya estamos de regreso amigos de What The Show Vamos a hacer una pequeña ceremonia Estamos parados Para que Ahora sí que el inicio Sea como se debe Creo que Ahora sí que nos dé la patadita de buena suerte En nuestro primer programa Y ahora sí que Así es Vamos a dar Unas palabras De nuestro padrino Que nos puede A lo mejor Desear algo Nos puede decir Ok bueno Pues yo les deseo todo el éxito Y les auguro el mayor de los éxitos Es una idea genial Uno de mis sueños También es ser creador Audiovisual Entonces pues yo espero Que les vaya muy bien a los dos Tienen muchísimo carisma Tienen muchísimo Ahora sí muchísima madera Para darle Y es un placer Y un privilegio Para estar aquí con ustedes Pues esta primera ocasión Ok Muchísimas gracias Vamos a Antes de que nos dé la patadita Vamos a seguir con los saludos ¿Qué les parece? Porque es importante Que ustedes Los que nos están viendo Pues sean Sean nombrados Y sean parte de esto Porque al final de cuentas Como lo venimos mencionando Desde el primer Desde el Desde el que comenzó el programa Es de ustedes el programa Vamos a ver si podemos Tenemos por ahí A Damaris Zareli Y Alma Alma por ahí Que también está conectada También tenemos Por ejemplo En la producción Nos hablan en egipcio En alguna cosa así Para que podamos Podramos leer De este lado No es cierto amigos Vamos a Dar la patadita Ahora sí Vamos a empezar Pues las damas ¿No? Como se ve ¿Por qué? Sí Pero despacito 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 Ahí va Eso Eso Amigos Bueno ¿Te puedes mancharme? Claro Claro Vamos a ver Ahí está Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Esperemos que te haya gustado Y que vuelvas En otra ocasión Para que nos presentes Algún tema Algún disco Lo que estés haciendo Vamos a estar muy al pendiente De todo tu proyecto Ya sabes What the Show Es tu casa Y cuando quieras venir Bienvenido Así es Amigos de What the Show Vamos a sentarnos un poquito Y vamos a A despedirnos A despedirnos A agradecer a la gente Que estuvo conectada Vamos a estar el próximo viernes A la misma La misma hora En una media horita Para pasar un rato agradable ¿No es así? Para pasar un rato agradable Y pues también Aquí hay alguien Que les quiere saludar Nuestro amigo Nuestro amigo Bautizamos Que ya Ya lo bautizó Michelle Un Chubi ¿Les parece? Chubi está bonito Chubi Si tuviera una mascota Yo le pusiera Chubi Chubi Va Vamos a tener ahí A Chubi Está Todos los programas ahí Para que lo estén viendo Para ver por ahí Aparecerá en alguna zona De Tijuana O en alguna En alguna parte Pero ahí está Chubi Para que también sea parte De nuestro Del programa Del programa Bueno Amigos Vamos a despedirnos Como lo comentaba Muchísimas gracias Por habernos acompañado De nueva cuenta Aquí en What the Show Esperemos que les haya gustado El programa Que nos digan Como mencioné al principio ¿Qué les gustaría ver? ¿No es así? Invitados Música Dinámicas Tags Lo que quieran que hagamos Comentenlo abajo Y pues ahora sí que Lo que ustedes quieran que hagamos Lo vamos a hacer Si nos quieren ver Bailando el pesito perrón Lo vamos a bailar Ok Vamos a esperarnos con una canción De una Un cover ¿Qué te parece? Lo que tú me comentes Si me dices cover Me aviento un cover Si quieres una mía Me aviento una mía ¿Qué te parece? Nos va a complacer Una de él Una de él Esa canción Esa canción la compuse Cuando estuve con mi tiempo En Posata Se llama El beso de mis sueños Igual me aviento un fragmento Porque no de mentir Que no me la sé completa Entonces Dice así Ahí está Un recuerdo esa mirada Y su cara delicada Esa noche tú bailabas Conmigo en la madrugada El tiempo pasaba lento Disfrutamos el momento Nos tomamos en la mano Y nos fuimos acercando Quiero intentar Tus labios besar Y me acerco Luego me arrepiento Me da miedo pensar Lo que pueda pasar Si dejamos el amor volar 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 Si dejamos el amor volar 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 Perdí el miedo Lo intenté de nuevo Y lo logré Yo lo logré Te di el beso El beso de mis sueños No lo olvidaré No lo olvidaré Fue tan bello Este gran momento Lo que yo esperé Lo que yo esperé Te di el beso El beso de mis sueños No lo olvidaré No lo olvidaré No lo olvidaré Bravo Bravo Espero les haya gustado Ahí está Nos complajo con otra canción más La última ya para despedirnos De nueva cuenta Pues ahora sí Vámonos Vámonos Que ya es viernes Hay fiesta Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo programa Síganos en nuestras redes sociales Guatashow.oficial Descubre Chelios La nueva televisión Vinacional Es tuya es nuestro arte Cultura y formación Participa, crea, colabora Es tu canal Queda el hotel Y descubre que hay En nuestra región Jury Osby Nacional Tu canal latino de expresión Información para decidir Entretenimiento para disfrutar Jury Osby Nacional Tu canal latino de expresión Tres o chino Tres o chino Tres o chino Tu canal latino de expresión Gracias por ver el video.